¡Hola! ¡Ya estoy aquí! Bueno, hoy hace... bueno, hoy no, a ver, vamos a empezar Hace mucho tiempo que no grabo un tag Entonces tengo unos cuantos preparados que os iré subiendo poco a poco Pero hoy quiero hacer el tag de las 11 preguntas imposibles A ver, son preguntas chorras Pero que te tienes que pensar un poquito en realidad ¿Qué es lo que contestarías? No voy a nominar a nadie Bueno, sí, Pilar, Pilar, quiero que lo haga Susa Makeup Niles Susa Makeup ¿Quién más, quién más, quién más quiero así que lo haga, que lo haga, que lo haga? ¿Cómo se llama, cómo se llama? Bueno, ahora no me acuerdo Luego sí, eso al final Y si no, todas las que queráis que no lo hayáis hecho Lo podéis hacer El tag se titula, como os he dicho, tag de 11 preguntas imposibles Y voy a empezar Primera ¿Te pondrías de apellido Hitler o dejarías de comer chocolate para toda la vida? Buena pregunta A mí el chocolate me encanta Todos lo sabéis que yo soy una fanática del chocolate Y ponerme Hitler de apellido Hola, ¿cómo se llama usted? Angie Hitler Bueno, yo creo que ahora ya con el tiempo que estamos No creo que fuera nada del otro mundo llamarse Hitler de apellido Es más, creo que habrá gente que se llama Hitler y no tiene que ver nada con esa persona Es más, yo tengo un familiar que se llama Franco de apellido Y vamos, de la noche al día Entonces, pues nada Yo me pondría Hitler de apellido Y no dejaría el chocolate por nada del mundo Segunda ¿Preferirías no tener internet o no tener móvil? Supongo que se refiere a no tener internet en casa, ¿no? Ostras Es que yo, claro, no sé ¿Preferirías no tener internet o no tener móvil? Claro, si tengo internet podría estar conectada con el ordenador Pero si no tengo móvil tampoco me... Pues que es muy complicado Pues es más, yo preferiría tener un móvil con internet Y ya me buscaría yo la vida para conectarme a los sitios En vez de tener internet en casa Así también podría estar conectada, bueno, pues a las llamadas, ¿no? Preferiría no tener internet y tener un móvil con internet, claro Aunque yo no tenga casa, ya buscaré algún wifi por allí Tercera ¿Preferirías que nadie apareciera en tu boda o que nadie apareciera en tu funeral? Pues lo tengo, vamos, clarisísimo Prefiero que nadie venga a mi funeral Es más, es que no quiero que venga nadie a mi funeral No quiero hacer un funeral No quiero... no me gusta Yo una vez me vaya, que me incineren y ya está No quiero despedidas, no quiero... nada Entonces prefiero que no venga nadie a mi funeral Y a la boda, pues sí, porque es una cosa que festejas con los amigos Que es un día divertido, que es un día que quieres compartirlo El día cuando tú te mueres, tú no te enteras quién viene, quién no viene A lo mejor viene alguien, hace el papelote allí y no te ha visto en 10 años No, 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 no Prefiero que no vengan a mi funeral y que vengan a la boda Cuarta, preferirías estar... a ver, esperaros que me estoy haciendo la valiente como siempre Preferirías estar en un mundo donde no hubiera problemas o vivir en un mundo en el que tú mandarás Pues... 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 por el bien del mundo entero Preferiría estar en un mundo sin problemas Porque si yo tuviera que mandar sería un poco catastrófica la historia Entonces preferiría un mundo sin problemas para todo el mundo Que todos viviéramos bien, que todos viviéramos en paz No sé, un mundo sin problemas Eso sé que es, vamos Ciencia ficción, total, total Yo creo que jamás habrá un mundo sin problemas Supongo que habrá menos, eso espero Pero un mundo sin problemas seguro que jamás, jamás lo va a haber Entonces pues prefiero eso Un mundo sin problemas a yo tener que mandar Porque entonces sería el caos Otra pregunta Preferirías encontrar el amor verdadero o 10 millones de euros ¿Qué contesto ahora? ¿Qué contesto? Yo el amor verdadero creo que ya lo conozco O ya lo tengo Creo, porque eso nunca se sabe Pero bueno, se siente un poquito Entonces los 10 millones de euros Vamos, es que me iría Para qué contaros, ¿no? Y si no tuviera el amor verdadero Tal como están las cosas ahora También cogería los 10.000 euros Sé que se ve un poco materialista Pero Puede ser que porque yo No necesito ahora el amor Y si me iría de lujo esos millones ¿Sabéis? Porque ya, bueno, ya estaría yo descansada Hasta el fin de mis días Y creo que hasta ayudaría a los que vengan detrás mío ¿No? Entonces yo me quedaría con los 10 millones de euros Sin pensarlo ¿Preferirías volar o leer las mentes? Buah, volar Volar Leer las mentes No, 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 no ¿Tú te imaginas? El dolor de cabeza Como una película que yo vi Que el hombre escuchaba Todo lo que la gente iba pensando Puede ser mortal Y que estés con una persona Que por una parte iría bien, ¿no? Porque hay esas que te hacen la pelota Y tal y cual Y luego están pensando todo lo contrario De ti Entonces iría genial Pero no, no Yo prefiero volar Porque sería Vosotros imaginaros, ¿no? Pues ahora cojo y vuelo Y me voy a Estados Unidos Me voy a Cancún Me voy a... Yo qué sé A visitar a una amiga mía Que esté en otro país Y voy en un momentito volando Y viendo todo lo bonito que se ve Porque tiene que ser una gozada volar Yo preferiría volar Mil veces ¿A qué era? A leer las mentes No, no Ya te digo que a veces Sí que me gustaría leer las mentes Para saber lo que la persona realmente piensa Pero sería estar en continuo mosqueo todo el día Así que nada de nada Preferirías ir dos semanas de vacaciones al lugar de tus sueños O pasar cinco días con una persona muy especial para ti Pero te tienes que quedar en tu ciudad Si con esta persona no puedo tener más oportunidades de verla Prefiero pasar esos cinco días aunque sea en mi ciudad Oye, que también se está bien En Barcelona podemos ir a muchos sitios Pero estar con esa persona Pero estar con esa persona a irme dos semanas de vacaciones al lugar de tus sueños En estos momentos sí Preferiría quedarme con esa persona especial Ya sea un familiar, ya sea una amistad En mi ciudad Para estar con ella aunque sean cinco días Porque yo he estado con una persona muy especial para mis cinco días Y ha sido, ella ha estado en su sitio, en su ciudad Pero ha sido tan bonito, tan especial Que no tiene que ver nada con eso Como por ejemplo el viaje que yo hice a México, a Cancún Que también era un lugar de mis sueños ¿Vale? Cada cosa tiene lo suyo Y en ese aspecto pues yo preferiría quedarme con mi amiga Y si pudiéramos luego, con esta persona especial Irnos al lugar de nuestros sueños ¿Por qué no? ¿No? Pues venga, vamos a ver Otra, preferiría surfear en el océano o surfear en internet En internet, yo ya no veo surfeando No, la verdad es que tiene que ser espectacular Jugar con las olas del mar Tiene que ser precioso Pero yo no tengo edad ya para surfear Ni mucho menos Es que tampoco me apetece, ¿qué queréis que os diga? Nadar sí, porque nadar me encanta Y el agua me encanta Pero surfear pues como que no lo haría Entonces más que surfear Es, prefiero navegar por internet Entonces sí, eso sí Porque oye, tú estás sentadito En tu casita, en tu sofá O en tu cama Con tu portátil o tu ordenador de mesa Y oye, no es nada cansado Te enteras de muchas cosas Porque te enteras de muchas cositas Así que nada, me quedo con el navegar por internet Penúltima ¿Prefieres saber el día de tu muerte o la causa de tu muerte? Buah El día de tu muerte o la causa de tu muerte Pues mira, yo antes que el día Porque podría ser mortal Sabiendo que me quedan tres días Es que no viviría ya de la angustia Casi preferiría saber la causa de mi muerte Para ver si en esos días Como no sé lo que me queda A ver si se puede hacer algo Pues yo qué sé Si sé que la causa de mi muerte sería Un accidente de coche Ya no subo más en coche Si es en un accidente de avión Ya lo cojo más avión No sé si son así estas muertes Aunque Si a mí me dicen Que la causa de tu muerte Es Quedarte dormidita en un sueño Y no despertar Pues eso sí Firmaría Pero el día no El día yo sé que Creo que nadie quiere saber el día Bueno, ni el día ni la causa, ¿no? Pero ya puestas a estas dos preguntas Yo el día de la muerte Ya vendrá Oye, ya vendrá Y la última Preferirías no envejecer mentalmente Ah no, la penúltima Preferirías no envejecer mentalmente O no envejecer físicamente Buah, esta pregunta También tiene su aquel Claro, es que hay muchas maneras De envejecer Mentalmente Es que no sé muy bien A qué se refiere Envejecer mentalmente Puede decir la mentalidad Que ya pueda tener Por ejemplo Mi madre Que tiene 86 años Que bueno, empieza ya un poquito A distorsionar A distorsionar un poquito Pero bueno, que se le van muchas cositas de la cabeza O a envejecer físicamente Pero claro, si envejeces físicamente Pero mentalmente No envejece Yo prefiero envejecer físicamente Pero que el disco duro esté intacto Lo prefiero Lo prefiero a ser joven Siempre joven Pero con una mente Vieja Envejecida No Prefiero envejecer Como lo que nos toca Físicamente Intento Retrasarlo lo más que pueda Bueno, pues con los cuidados Que todas sabéis que nos hacemos Pero bueno Por mucho que nos hagamos Chicas Esto hay que entenderlo Que las arrugas te salen La flacidez te sale Las enfermedades Bueno Las típicas de la edad Empiezan a salir Por muchas cremitas que te pongas Puedes retrasarlo Si es verdad Un poquito Tu manera de vestir También puede retrasar un poquito Pero sobre todo Lo que retrasa para mí El envejecimiento Es esto Yo creo tener una mente Muy abierta Creo tener un ambiente Un ambiente no Una mente muy joven Aunque mucha gente me diga Pero es que ya eres mayor Bueno, tengo 54 años Pero mi mente Es joven Yo con mi hijo Mi hijo tiene 29 años Y Siempre hemos tenido Un trato De A ver Siempre y cuando Él sabe que yo soy su madre Que no soy su amiga Que esto también Hay que diferenciarlo Algún día si queréis Hablamos de esto De ser madre amiga O ser madre Y ¿Vale? Porque Yo Bueno, mi hijo para mí Es lo más esencial del mundo Es lo que más me importa En esta vida Pero A lo que os iba a decir Yo tenía mucho Feeling Con mi hijo De la manera de pensar Que tiene él Y la manera de pensar Que tengo yo Entonces no hemos chocado Nunca Evidentemente Yo ahora choco O chocaría O mi madre me lleva Muchos más años A mí Siempre hemos chocado Porque mi madre Es otra mentalidad Y ahora pues todavía más Entonces prefiero Envejecer físicamente Ya os digo Que lo retrasaremos Todo lo que podamos Y Y que la mente Este En su sitio Preferirías La última ya ¿Eh? Preferirías Tener más tiempo O más dinero Pues en estos momentos Yo preferiría Tener más dinero Por las circunstancias Simplemente Porque Bueno El tiempo Pues para lo que Yo hago Tampoco tengo Una vida Súper ajetreada Que me falte El tiempo Entonces Pues Dinero Yo ahora Me gustaría Tener Más dinero El tiempo Yo ahora Pues lo llevo Bastante bien Ya os digo Tampoco Tengo una jornada De trabajo De 5 horas Por lo cual Mirar todo el tiempo Que tengo Para hacer mis cosas No necesito No tengo una agenda Súper apretada Como otras chicas Que sé que la tienen O hay youtubers Que tienen unas agendas Brutales Por ejemplo Rosy May Michael Que es mi youtuber Extranjera Favorita Es mexicana No sé si la conocéis Pero Seguirla chicas Porque es una persona Con un millón y medio De seguidores Y tiene la humildad Es humilde Y ya os podéis fiar De que si ella dice Que esta brocha Por mucho que se la hayan regalado Que ella siempre dice Las cosas que le regalan Si se la han regalado Y no vale Nada la brocha Os lo va a decir O sea Seguirla de verdad Porque es alucinante Más de una Tendríamos que aprender De ella De lo humilde Que es Teniendo un canal Tan grande Veréis Donde Todos los eventos Que va En Las Vegas En Miami Las fiestas de potis Que la invitan Que no es nosotros Que hacemos una quedadita No, no, no Aquello es brutal Lo que se montan Los americanos Es flipante Los looks que lleva Bueno, pues Esa chica Tiene un niño Y tiene su marido ¿Vale? Y tiene una agenda Súper apretada Entonces puede que ella Más que dinero Porque creo que ella No lo necesita Necesitaría tiempo Yo en este aspecto Tengo todo el tiempo del mundo Y necesito money Así que ya está Ya está Ya he hecho el tag Tengo algunos más Tengo algunos más Que os iré subiendo Igual uno al mes Porque tengo algunos cuantos Otros cuantos Va a salir Tony Que también lo tenemos Un poquito así Planificado Y nada Espero que os haya gustado Ya os digo No voy a nombrar A nadie más Quien no lo haya hecho Este tag Que lo haga Solo tiene que decir Que me lo ha visto A mí Y ya está Y bueno Espero que os haya divertido Son preguntas Ya os digo Chorras Pero que a veces Te tienes que pensar Un poquito Espero que os hayáis pasado Un ratito agradable Y nos vemos Chao Un besito Chorras 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 Gracias por ver el video.